Música Aquí está la Virgen pura, preciosa más que un clave. Música 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 Virgen del Carmelo, madre cariñosa, madre del Carmelo, es mi gran cosa, desde toda vida, por mucho veros. Música Música Y reciben la distinción la maestra Margot Loyola Palacios, Premio Nacional de Artes y fundadora de este conjunto, junto a su esposo Osvaldo Cadiz Valenzuela. Música